Nos vamos a la zona de la avenida de Circunvalación con Ángeles Macome. Angie, contanos qué está pasando. Hola Gaby, sí. Un viernes que comienza accidentado acá en la avenida de Circunvalación, casi calle Olleros. Estamos a metros del ingreso al Mercofrut para que la gente se ubique. Una avenida que la verdad suele, en la que solemos encontrar algunos accidentes, la gente circula a altísimas velocidades por acá, por esta avenida, y en este caso chocaron dos autos. Esto fue alrededor de las 8 de la mañana. Nos contaban que en cada vehículo iba una persona, en el que estamos viendo ahora iba un adulto de alrededor de 50 años, y en el otro, el joven que manejaba, la persona que manejaba, tenía alrededor de 30 años. Estoy ahora con el oficial ayudante de la comisaría cuarta, con Augusto Andrade, quien está en el lugar, y nos va a contar más sobre este accidente. Buen día, ¿cómo está? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Tal cual como dijiste, en hora de esta mañana, nos dan intervención en un accidente de tránsito, ocurrido acá lo que sería la ruta nacional 38, entre avenida Mérico Despucio y calle Olleros. Bueno, al llegar al lugar nos encontramos con dos vehículos en la banquina de lo que sería esta ruta. Nos comunicamos con el Hospital Centro de Salud. Las víctimas fueron trasladadas a ese lugar. Están fuera de peligro, lo importante, no peligran su vida. Bueno, a la espera de personas de criminalística, para posterior llevar los vehículos a la comisaría y continuar el proceso legal. Bien. De todas maneras, acá en este auto estamos viendo un impacto bastante grande en el parabrisas, ¿no? Exactamente. ¿Él está fuera de peligro, me decís? Fuera de peligro, fuera de peligro. Fue atendido en el centro de salud. Y el impacto que se ve es del conductor. Aparentemente no habrá traído el cinturón de seguridad colocado, a lo que impactó la cabeza contra el parabrisas. Pero lo importante es que se encuentran las dos personas fuera de peligro. Tienen una hipótesis de lo que habría pasado. Vemos que quedaron los vehículos, quedó uno de un lado y otro del otro. Aclaremos que no fueron movidos, obviamente, sino que es el lugar donde quedaron luego del impacto. ¿Qué es lo que podría haber pasado? Y luego de la inspección ocular que hicimos acá, determinamos que este hecho se inició metros atrás de donde estábamos parados. Aparentemente, por un desperfecto del Fiat que se encuentra aquí, la rueda delantera derecha aparentemente se reventó. Y bueno, eso produjo el impacto contra el otro vehículo y este a su vez impactó a un poste de luz que se encuentra también ahí. Claro, porque vemos que el gol tiene impacto tanto en la parte delantera como en la trasera, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, oficial, me contabas hace un ratito que a metros de acá hay una estrella, ¿no?, en la avenida, eso por, bueno, un accidente que sucedió en algún momento. ¿Qué frecuencia tienen los accidentes en esta avenida? Vemos que los autos pasan a muchísima velocidad. ¿Es recurrente este tipo de accidentes? ¿Son recurrentes? Sí, la estrella está pintada que se encuentra sobre el pavimento. Se lo hace mayormente en conmemoración de las víctimas fatales que ocurren acá. Y sí, lo que es este lugar, esta ruta, más que nada, es propensa a estos tipos de accidentes. Sí ocurren bastante. Intervenimos en accidentes de todo tipo, víctimas fatales, sin víctimas. Es muy, muy alto el nivel acá de los accidentes. Bueno, y esperando, me imagino, que venga criminalística. A la espera, a la espera. Bien, muchísimas gracias. No, por favor, buen día. Bueno, ahí estaba Gaby, lo escuchábamos al oficial ayudante de la comisaría cuarta, Augusto Andrade, contándonos sobre lo ocurrido en este accidente. Sí, impactante las imágenes de los autos, ¿no? Cómo quedaron. Se ve que fue un golpe bastante grande. Una de las hipótesis que manejan es que este auto podría haber tenido un desperfecto en una rueda y por eso se habría producido el accidente. Las dos personas fueron trasladadas al centro de salud. Según lo que nos acaba de decir el oficial, estarían fuera de peligro. De todas maneras, como contábamos, ¿no? Un lugar en el que la gente suele transitar a altísimas velocidades. Y bueno, lamentablemente, hoy este accidente no está cortado el tránsito, como vemos en las imágenes. Tampoco lo estuvo porque donde vemos los autos ahora es donde quedaron luego del accidente. Es decir que no necesitaron interrumpir la avenida. Bien, Angie, tremendo, ¿no? Sí, impactante. Se ve que fue bastante fuerte el choque. Angie, cambiando de tema, si podés llegarte hasta el Mercosur, venimos dando cuenta de los inconvenientes que viene habiendo allí en el mercado fruto y hortícola tucumano, tanto por la falta de gasoil que impide que llegue mercadería, como con una caída tremendamente abrupta de las ventas. ¿Puede ser? Sí. Sí, veníamos diciendo que... Veníamos escuchando que hay muchos camiones que quedan varados, ¿no? Sí. Porque no pueden volver. Así que la verdad que hay todo un conflicto. Yo, ahora ustedes no lo están viendo, pero desde acá ya puedo ver muchísimos camiones que están en la parte de afuera. Así que si les parece, ahora me voy a acercar para ahí a ver si podemos conversar con ellos. Dale. Bueno, dale. Gracias, Ángeles. Bueno.